muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo pack opening en busca de cristiano ronaldo messi o roen y bueno en el pack opening anterior me volveron a trolear tocando muchas veces a rolando a ver si esta vez no me trolean y me sale algo nuevo algo bueno bueno estamos en llamada con raúl para el primer solcito saltamos y philip lan tío ya empezamos philip lan de descarte venga vamos a la descartamos un philip lan por cero monedas vámonos chaval venga segundo sobre saltamos y neostate no es alemán dios pero bueno es alemán hemos descartado un alemán dios tío madre mía siguiente sobre te queda mucho pack opening a lo mejor me sale algo ahora saltamos y mario suárez venga siguiente sobre venga 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 siguiente sobre siguiente sobre saltamos nada 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 venga siguiente sobre siguiente sobre que no pare la fiesta venga siguiente sobre y godín gran defensa si señor otra lástima que haya que descartarle pues bueno godín un saludo a todos los colchneros que nos vean un gran central si señor godín venga a ver que nos sale en el siguiente sobre venga esta vez le dejamos pasar a ver si ya la horita y contrato ay venga venga siguiente siguiente sobre siguiente sobre siguiente sobre venga va siguiente sobre saltamos y click y cheguisec no esta mal gran jugoista con respetito venga va siguiente sobre Saltamos Fernando Torres, vamos Lástima que hay que descartarle Pero bueno, un saludo A los atléticos que nos vean Fernando Torres nos viene a visitar A ver si nos viene a visitar Robben, Messi o Ronaldo Que nos visite, o menos que nos salude Y... Nada, nada Venga, va, siguiente Sobre, siguiente, sobre Venga, va Ya queda mucho Saltamos Y... Carrick No está mal Uno que no tenemos Y Smally Va de inglés en la cosa Venga, va, va, va Ya queda mucho Ya, pues nos puede tocar algo de suerte Venga, va Siguiendo sobre Le dejamos pasar Le dejamos pasar A ver Gira la bola La bola gira Y... ¿Este quién es, tío? Ojo Me sale Ojo, Lloris 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 Me toca Lloris Klose falso Me ha tocado Klose De macho Y este quién es De Jaffa Como se diga Bueno, bueno Tres jugadores No está mal No está mal Los felicita Klose Uno es el alemán Dios Lloris Gran portero Y De Jaffa Como este Ese Ojo Lo ha pegado Cuatro Pelicos A ver Siguiente Segundo Peralta, Anduja, mira como José Capizca. Y la más siguiente sobre la ciencia de la puerta. Y la más siguiente sobre la ciencia de la puerta. Di María La última, tío, que tengo que descartar Di María, en serio Esto es... Me entiendo Liss Tainer Di María José García Tausen Y descartamos a Di María, tío Por cero monedas, tío Ya son dos Lamp Alemán Dios Y Di María, tío Por cero monedas Joder, aquí va a ser lo siguiente Y... Rolando otra vez Rolando otra vez En serio Eh, ya me estoy vacilando Otra vez Rolando Flipo En serio, ya Esto ya si es una broma No tiene gracia Tres veces que me sale este tío ya Tres veces Ya no tiene gracia esto, eh Ya no tiene gracia Venga, saltamos Y Lennon Cáceres Y otro Otro portugués Venga, va Si nos ha gustado Las monedas Ya queda poco Siguiente Joder ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Hasta que me quede Un millón Siete y siete mil monedas Y... Orozco Como el cantante Otro portugués Otro portugués tío Y otro portugués Y Sturridge Vamos Nos sale Un alemán dios Vamos Estamos en espera de Boateng Y de Neuer Para tener El equipo de alemán dioses En el mundial ¿Eso no lo tenías tú? Aroino 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 Venga, va, va Nos toca Un alemán dios Saltamos Y... Pirlo Vamos Leyenda Que también habrá homenaje de Pirlo Fuerza Esta es la máquina Caletita A ver si así Que el niño se enfría Venga, va Siguiente sobre Le dejamos Le dejamos A ver Le dejamos Y... Lucilé No sé quién es No, Fucilé Boreini Y James, tío Me está tocando muchas cosas, macho Pero la mayoría Era repetida Venga, tío Descartamos a James Por cero monedas Venga, va Siguiente sobre Siguiente sobre Dejamos Las bolitas Que gire Y... Nada, nada Se cortó Se cortó el rollo Nada Hay Cari Medel Caicero Atsu Venga, va Siguiente sobre Siguiente sobre Nos quedan 50 monedas Venga, va Dejamos que gire el sobre Y con la bolita La bolita Y... Forma física Venga, va Y la máquina No se esfría Esas son muchas cosas Lo alemán Otro repetido Otro repetido Que no es un falso Y ahora Y... Mi contrato Gastón Ramírez Un chino Un coreano Muchos asiáticos Siguiente sobre Siguiente sobre Siguiente sobre Gira la bola Gira la bola Gira la bola Y... Contraste Ojo Hazard Tío, estoy así una norma no tiene gracia jazar a descartar a jazar por cero monedas toma ya venga va siguiente sobre pero todo papi también está menos todo papi la bola la bola y contrato con alemán nacho ramírez sacna o sarna este no sé cómo no sé cómo se pronuncia pero va a la mierda para que no 30.000 monedas no puede que no pierda la pena que no se pierda la esperanza gira la bola gira la bola gira la bola y marcherano marcherano 20 y broma tiene que ser holandés pero no es me acababa los últimos sobres vamos y ahora volar gira la bola y a la bola y contrato 20.000 monedas 4 sobres los últimos sobres gira la bola saltamos y Romero un saludo a los argentinos que nos vean nos queda poco, 15.000 monedas siguiente sobre tres últimos venga, dámelo todo suelta a mi Ronaldo suelta a mi Robert no me suelta a mi Messi no me la he suelta y me toca a Van der Bar un Van der Bar, leyenda y venga, va nos quedan 10 dos sobres dos últimos sobres venga, va a ver vamos, vamos, vamos se ha bugueado no, no nos había bugueado va, gira la bola gira la bola gira la bola y contrato ay venga 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 último sobre último sobre ahí viene F.R venga venga Messi Robben Cristiano aquí tiene que salir uno de los tres uno de los tres tiene que estar aquí por favor venga 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 último sobre este va por todos Último sobre, dos últimos sobres, saltamos, Mario Salido Braille, y mi chaleo, y portugués, y mi chaleo, 8 jugadores pero ninguno es bueno, hasta que me queden 1.050.000 monedas, venga va, saltamos y Leandro Damião, bueno, no lo tenia, no? Leandro Damião, bueno, tenemos toda a club, a Damião monedas, los últimos sobres, gira la bola, gira la bola, gira la bola, la bola, la bola, la bola, la bola, la bola, y Beto, gira Bowie, pareja, Venga va, último sobre, último sobre, vamos, 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 ahí está, último sobre, venga va, 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 saltamos y, no? Y bueno chicos, esta sobre todo, no quiero gastar más monedas, porque si no, venga, que cojones, último sobre, último sobre, último sobre. ¿Vendor de 2? Dependente a todo? No, a todo, a todo, nada, último sobre, antúrbico. No, adres John陳 �alamualca, no! Un minuto me prometido, último sobre, leading next E.050.000 monedas, 050.000 monedas, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto y, Y... Vermalien, tío. Venga, hombre. Esto no tiene gracia. Vermalien, tío. El que no juega. Venga, último sobre esta. A ver si que sí. Es un vicio más... Y... Higuaín. Y Cazador. Y Concieli. Ojo, este todo. Este tiene mucho ritmo. Es mi cara. Venga, va. Me sale Higuaín. Y no me sale Messi. Manda huevo. Venga, hasta que me quede... Hasta que tenga un millón. Estoy ya muy viciado. Simons, Zabaleta. Quinter. Estoy muy enganchado a esto, eh. Hasta que me quede un millón. Venga, va. Yo no me doy por vencido. Tendría que ser de 150 monedas, pero se va la cosa de precio. Y... Nada, nada. Ya sé. Venga, va, 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 va. 30.000 monedas restantes. Venga, va, 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 va. Dámelo todo, papi. Dámelo todo. Suéltame a Cerece. Suéltame a Messi. Suéltame a Robben. Vamos. Saltamos. Candreba. No estás mal. Eder Postiga. Puta. Venga, va, 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 va. Cuatro últimos sobres ya definitivos. Cuatro últimos sobres. Saltamos. Closet. Venga, toma por culo. Arbeloa. En serio, tío. Me tenés ahí Closet y Arbeloa. Bueno, es un alemán dios y Arbeloa. Ay, venga, va. Cuatro últimos sobres. Saltamos y... Nada. Venga, va. Tres últimos sobres. Gira la bola, gira la bola, gira la bola, gira la bola. Y... Y... Contra. Ay, dos últimos sobres. Ya sí que síis defendidos. O todo, o todo, o nada. Dos últimos sobres. Venga, 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 venga. Venga. Venga, 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 venga. Último sobres. El definitivo. Ahí tiene que estar Messi. Cristiano o Robben. No, este es el definitivo. El definitivo. Venga, venga, venga. Saltamos y... Casi, definitivo casi. Ay, pues bueno, chicos. Esta vez he casado todo. Que si no, me veo que soy capaz de gastarme el millón que me queda. Espero os haya gustado. Dejad un mes si os ha gustado. Comentar que os ha parecido. Compartir el vídeo. Y suscribiros en los estais. También seguirnos en el Twitter. Que tenéis en la descripción. Y voy a dejar que se olvide en mi compañera. Hasta luego. Y hasta la próxima, chicos. Adiós.